Y mire lo que faltaba, con patrullas clonadas y falsos operativos, los delincuentes se hacen pasar por policías y cometen asaltos a quienes circulan por la autopista y la carretera México-Cuernavaca. Así opera. Automovilistas y transportistas de carga que utilizan la autopista México-Cuernavaca y la carretera federal han denunciado asaltos por parte de delincuentes que utilizan patrullas clonadas. El sector empresarial ha sido uno de los gremios afectados. Hemos tenido las denuncias que la gente es detenida cuando va circulando en la carretera en la madrugada. Hay veces que ni siquiera muestran armas, simplemente se presumen autoridades con carros que traen torretas, con carros que traen estas insignias que uno pudiese presumir que son de autoridades y bueno, pues terminan por quitar las pertenencias de uno, quedarse sin comunicación. En el kilómetro 67, con dirección a la Ciudad de México, se han registrado al menos cuatro asaltos según las denuncias de transportistas. El comisario de la Guardia Nacional en Morelos tiene detectado el modus operandi a partir de los delincuentes que simulan retenes para asaltar a los conductores. Nos han reportado tres vehículos, un Charger negro, un Charger blanco y un Nissan con estobos que han detenido personas y las personas piensan que es Guardia Nacional y se han detenido y entonces también estamos tratando de ubicarlos y asegurarlos. El chofer de este tractocamión que pidió el anonimato asegura que fue agredido con disparos de arma de fuego que se incrustaron en el frente de su unidad. Cuando sujetos a bordo de una camioneta pretendieron asaltarlo. Asegura que los robos son constantes tanto en la autopista como en la carretera federal México-Cuernavaca. Aquí en Huixilac y Tres Marías, antes era muy tranquilo, pero se empezó aquí a juntar bandas, no sé lo que pasa, y empezaron a asaltar muchísimo. De hecho hemos visto cómo han asaltado aquí a la gente o los bajan de su carro y también se han montado operativos falsos, como eso de las de seis a diez de la noche. Ya nosotros por seguridad ya no transitamos. En un recorrido que hizo Enemás, desde la caseta de Tlalpan hasta Cuernavaca, solo se observó la presencia de una patrulla de la Guardia Nacional. Sobre la carretera federal fue más visible la falta de vigilancia policíaca. Que la policía haga más recorridos y que pongan módulos de vigilancia o zonas donde se pueda uno auxiliar con ellos. Rafael Trejo Vázquez, Noticias Enemás. Gracias por ver el video.